1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Sí! ¡Es mi turno! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 8 ¡Una vez más! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 7 8 8 Puedo hacerlo rápido 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 8 8 7 8 6 7 8 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ¡Puedo abajo! ¡Cantemos juntos! 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 6 7 8 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8